Amigos, vamos a conectar directamente con México, con nuestro querido Federico Barrueto. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Saludo al auditorio por tu amable conducto. Señor Barrueto, estamos hablando de que el gobierno mexicano va a aplicar una reforma del Poder Judicial con un único fin, controlar el Poder Judicial por medio de ese fue mismo que es llamar jueces populares. O sea, los jueces populares puestos por ellos a dedo, directamente, ¿no? Sin duda alguna es una reforma hecha a partir de un agravio existente, que México tiene una pésima justicia, que buena parte de los delitos no son perseguidos, la tasa de impunidad es sobre el 90%, 95%, y esto genera una suerte de malestar. Pero esto es tomado como pretexto. La reforma no busca mejorar la justicia. Lo que se utiliza es este agravio para poder concentrar el poder. De hecho, la parte más sana del sistema de justicia, que es la justicia federal o nacional, es la que se está eliminando, la que se está afectando. Así que esto es una suerte de golpe de Estado al sistema democrático. El que el presidente concentre o tenga control de la Corte Suprema y también del Poder Judicial Federal, sin duda es un golpe a la democracia mexicana. ¿Va a México camino a Venezuela? Va a México y va más hacia, digamos, la democracia, hacia poner un ejemplo, Colombia. Actualmente el curso de México es hacia Venezuela. El régimen autocrático se confirma con esta reforma judicial. Y esto, digamos, la oposición, ¿qué está haciendo? Ante, digamos, que el Estado de Derecho se esté cayendo como un azucarillo. ¿Hay medidas, hay protestas? ¿Se están moviendo? ¿Los medios de comunicación están diciendo algo? ¿O es todo un paseo triunfal para esta gente? Bueno, la, digamos, la resistencia ha sido fundamentalmente a cargo de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Prácticamente en todo el país hay protestas al respecto. La oposición institucional, los partidos políticos opositores, están sumamente debilitados, desacreditados, y su oposición es más que todo marginal y testimonial. Donde estamos viendo una respuesta mucho más enérgica es en el sector empresarial. Hay una preocupación severa por parte de los inversionistas de lo que significa el colapso del Poder Judicial para los negocios. La confianza y la certeza legal, la certeza de derechos, está afectando a la economía nacional. Y es una preocupación el impacto que va a tener sobre las inversiones. No tenemos una protesta generalizada como tal, pero bueno, la economía sí está dando algún nivel de respuesta por su rechazo a esta reforma. Pues don Federico Berrueto, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nuevamente, saludo al auditorio.